Daniel Ortega pero criticaba a la Chayo Murillo o sea, él quería estar bien con Daniel Ortega y decir no, no queremos a la Chayo por eso es que la Chayo agarró y mandó al carajo a todos los sandinistas históricos todos esos sandinistas históricos ahora no valen un peso, un chelín 10 centavos para el frente sandinista ni para Daniel Ortega de eso vamos a hablar mañana vámonos con el chino y no, no sabe usted quién es el chino y no en la otra noticia, la que sigue ahí está, muchísimas gracias ese tipo le rogaba a Daniel Ortega que le diera la orden para ir a matar chigüines estudiantes en el departamento de Esteli el viernes se dio cuenta que dos piricuacos, dos mangas chingas dos policías testificaron en su contra diciendo que le hallaron armas de alto calibre una pistola 48 y tacos no de carnitas ni de res ni de pollo no, tacos de cocaína en un vehículo ¿qué tal? ¿qué se siente? ser sandinista arrastrado criminal ¿eh? sapo sapo de los grandotes de esos sapos toros que aparecen de vez en cuando en unas torrenciales lluvias allá por mi pueblo en el monte en el campo que se inflan bueno ese sapo ahora está sintiendo lo que es sabroso el mismo Daniel Ortega y la misma Rosario Murillo se lo están reempujando y le van a caer supuestamente años por andar criticando a la comandanta 45 me dice la pistola no es 48 gracias Víctor si 45 38 era no 38 ahí disculpame esta este sapo me hizo decir otra cosa pero en fin ¿qué le parece? lo están acusando de narcotraficante igual que los sandías sandinistas acusaron a tantos estudiantes tantos opositores tantos campesinos y les inventaron esos testimonios y pusieron a alcaldes juventud sandinista policía sandinista a testificar en su contra ahora él siendo uno de ellos está preso y este fin de semana dos piricuacos policías testificaron que lo hallaron con armas de guerra y cocaína ¿qué tal? ahí está pues quiero mandarle mi más sentido pésame Sebastián si tiene las imágenes le voy a agradecer las últimas a mi más sentido pésame a mi amigo y presidente presidente de la nicaragua un freedom alliance álvaro somoza urcullo presidente de la alianza para la libertad de nicaragua nos dimos cuenta que ayer falleció su primo hermano julio somoza porto carrero hijo por supuesto de anastasio somoza general y primo hermano de nuestro amigo correligionario líder liberal y presidente de la alianza para la libertad de nicaragua álvaro somoza así es que está de luto la familia somoza murió ahí está en pantalla julio que está al lado de su papá todavía en managua julio somoza portocorrero que también es hermano del coronel anastasio somoza portocarrero hijo mayor de el general y presidente constitucional anastasio somoza de baile nuestro más sentido pésame pues a la familia somoza portocarrero a la familia somoza urcullo en especial a mi amigo hermano y líder álvaro somoza urcullo le recuerdo que el día 29 el día 29 de octubre tenemos una cita a las 2 de la tarde es día sábado quiero invitar a todo el sector de maryland de washington a los que quieran llegar que sean anti sandinistas le mando un saludo a william allá en nueva york a joaquín en nueva york a meitor en nueva york y a toda la mancha brava anti sandinista seguidora de btn noticias y por supuesto miembros de la nicaragua con freedom alliance me dicen que van a llegar a maryland porque ellos van a tener su congreso en nueva york entonces quieren que les acompañe así que por ahí nos vamos a ver si dios quiere van a escuchar ustedes las palabras de álvaro somoza vamos a pasar un rato alegre porque porque nos va a acompañar ya nos confirmó el grupo nicaragüense son de abril gracias a la familia a todos gracias a los muchachos que cantan los que tocan a toda la familia de son de abril y por supuesto vamos a ver si ahora buscamos le voy a decir a la ruth si quiere porque llegamos allá y la gente no hay sonido me dicen vea que tenemos sonido mi estimado si tenemos sonido si no se porque me están escribiendo dicen que no hay que le iba a decir acompañar a invitar a rude esparza para que tengamos comida ya que vendamos que comamos chancho con yuca un bajo delicioso unas enchiladas unas tajadas con queso un rico cacao chicha cebada que es lo que hace más la ruth chilla con tamarindo etc etc pero la vamos a pasar bien sábado 29 de octubre a las 2 de la tarde nos vemos en maryland ya estoy esperando el arte que me lo quedo de hacer un amigo así es que por ahí nos vemos estimados amigos y seguidores yo soy Santiago Aburto voy a una pausa voy a tomarme una tacita caliente de café dos amigos con un piquete de Cususa del norte de Matagalpa no crean ahí tengo mi botella escondida la voy a sacar voy a echar al cafecito ahí para ver si me arregla la garganta ya regreso café dos amigos 100% nicaragüense café dos amigos desde las montañas más altas de Nueva Segovia y hasta la cocina de tu casa disfrútalo a toda hora con tu familia y amigos café dos amigos 100% nicaragüense ahora en Estados Unidos llamando al 181830029